Prácticamente todos los psicópatas son narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas. La génesis del trastorno, como veremos en este artículo, establece una diferencia clara entre unos y otros, aunque con frecuencia la cultura popular tiende a verlos como dos trastornos muy parecidos. Analizamos hoy aquí las diferencias entre estos dos tipos de personalidad que tienden hacia lo patológico y por qué es muy fácil confundirlos. El narcisismo y la psicopatía son dos rasgos patológicos de la personalidad que comparten algunas características como el egoísmo, la tendencia a manipular a los demás o la falta de sensibilidad y de empatía. Vivimos y convivimos con personas narcisistas y con individuos que presentan evidentes rasgos psicopáticos, pero muchas veces es complicado reconocer cuál es cuál en base a su comportamiento. Por eso es importante saber distinguirlos. En este artículo te explico en qué consiste el narcisismo y la psicopatía y abordo las principales diferencias entre estas dos tendencias de la personalidad. Veamos ahora la definición de narcisismo y sus características. El narcisismo es una tendencia o un trastorno de la personalidad o un patrón de comportamiento caracterizado por el hecho de que las personas se creen con derecho a todo, son muy arrogantes, egoístas, tienen una necesidad extrema de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Las personas narcisistas tienden a pasar mucho tiempo fantaseando con lograr el poder y el éxito y pueden estar obsesionadas con su apariencia. Sin embargo, detrás de esa apariencia de control hay un ego increíblemente frágil que es fácilmente herido por las críticas. La persona narcisista generalmente no puede manejar ninguna forma de crítica y tiende a menospreciar a los demás para validar su propia situación. Existen distintas clasificaciones y tipos de personas narcisistas. Aquí abordaremos los tres tipos principales. En primer lugar, el narcisista clásico. Los narcisistas clásicos son francos con su necesidad de atención constante y siempre se jactan de sí mismos, buscan cumplidos y creen que tienen derecho a un trato especial. Se aburren notablemente cuando el tema de conversación gira en torno a ellos mismos y no les gusta compartir el centro de atención con los demás. Sin embargo, aunque se consideren superiores a la mayoría de las personas, están desesperados por sentirse importantes y por ser admirados. Por lo general, son el tipo de persona narcisista con la que es más fácil tratar, ya que suelen tener una autoestima más fuerte. En segundo lugar, el narcisista vulnerable. Los narcisistas vulnerables o frágiles sienten que son superiores a la mayoría de las personas que conocen, no obstante, como introvertidos que son, tienden a evitar ser el centro de atención. A menudo intentan unirse a personas especiales en lugar de buscar un trato especial para ellos mismos. Pueden tratar de tener lástima o manipular a otros, siendo demasiado generosos para ganar la admiración y la atención que necesitan para apaciguar su profunda y arraigada inseguridad. Tienen egos extremadamente frágiles y son más propensos a atacar de forma pasivo-agresiva si se sienten ofendidos o maltratados. En tercer lugar, el narcisista maligno. Los narcisistas malignos son altamente manipuladores y explotadores. Estas personas tienen mucha menos empatía que los otros dos tipos principales y también pueden tener rasgos sociopáticos o psicopáticos. Tienen un sentido de la crueldad que los diferencia de los otros dos tipos de narcisistas que hemos visto anteriormente. El objetivo principal de los narcisistas malignos es dominar y controlar y utilizan el engaño y la agresión para lograrlo, mostrando una falta de remordimiento por todas sus acciones. Además, pueden dejarse llevar por el sufrimiento de los demás. Veamos ahora cuáles son las características de la psicopatía. La psicopatía es un trastorno antisocial de la personalidad y se puede diagnosticar a los 18 años o más, aunque para su diagnóstico debe estar presente ya antes de los 15 años. Los psicópatas tienen conciencia del bien y del mal, aunque no es muy especialmente sólida. Saben que cometer una ilegalidad como robar, por ejemplo, está mal, e incluso podrían sentir algo de culpa o remordimiento, pero eso no detiene de ninguna forma su comportamiento. Los rasgos de la psicopatía incluyen falta de culpa o remordimiento, narcisismo, falta de empatía, encanto superficial, deshonestidad, tendencia a la manipulación, imprudencia y falta de apegos y de afectividad. Los psicópatas representan aproximadamente el 1% de la población general y en varios estudios se ha comprobado que cerca del 50% de la población carcelaria también tiene rasgos psicópatas. Los psicópatas son insensibles, pero pueden ser carismáticos y persuasivos. Manipulan y engañan a otros usando su carisma e intimidando y pueden imitar efectivamente los sentimientos para presentarse como normales ante la sociedad. Además, el psicópata está organizado en su pensamiento y comportamiento criminal y es capaz de ejercer un fuerte control emocional y físico mostrando poco o ningún miedo incluso en situaciones muy amenazadoras. La psicopatía no entiende de moral. Los psicópatas pueden mentir, engañar, robar, lastimar a otros e incluso matar sin sentir ninguna culpa, aunque pueden pretender que todo esto les molesta. Los psicópatas observan a los demás e intentan actuar como lo hacen los otros para evitar ser descubiertos. Por ejemplo, ver una escena violenta en una película hace que la mayoría de las personas reaccionen con un ritmo cardíaco elevado, respiración agitada e incluso ansiedad. Sin embargo, la reacción de un psicópata es la contraria y no muestran ninguna reactividad emocional. Veamos ahora las diferencias que existen entre el narcisismo y la psicopatía. Aunque las personas narcisistas y las personas psicópatas pueden compartir ciertos rasgos de personalidad, como el hecho de carecer de empatía, la ausencia de remordimientos y la responsabilidad propia por sus actos, su tendencia a manipular a los demás o que ambas condiciones son más frecuentes en hombres, existen diferencias notables entre unas y otras. A continuación te señalo las diferencias más importantes entre narcisismo y psicopatía. En primer lugar, diferencias en el origen. El narcisismo es un rasgo o una tendencia de la personalidad que se fundamenta en la interacción entre genética y entorno. Variables como el estilo parental en la crianza, el sobrevalorar o infravalorar al niño desde pequeño son factores que favorecen la aparición de este rasgo. Sin embargo, parece que la psicopatía es un rasgo que se arrastra desde el nacimiento. Es decir, es 100% genético. Hay investigaciones que han podido detectar patrones antisociales hasta en bebés de 5 semanas. Los rasgos de insensibilidad que sirven los niños de 2 y 3 años pueden servir como marcador predictor de rasgos psicopáticos en la adultez. Además, en diversos estudios se han identificado a niños de 6 a 13 años con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y un diagnóstico de problemas de conducta como el trastorno de oposición desafiante o el trastorno de conducta que terminan por mostrar rasgos similares a los adultos psicópatas. 2. Diferencias en la emotividad Las personas narcisistas pueden mostrarse eufóricos, ansiosos, deprimidos, etc. en función de su entorno y de la estimulación que reciben del exterior. Sin embargo, las personas que sufren psicopatía muestran un rango de emociones muy atenuadas ya que no experimentan síntomas de depresión o ansiedad y su capacidad para emocionarse es prácticamente nula. 3. Diferencias en la tendencia al sadismo y la venganza Los individuos que padecen narcisismo suelen ser sádicos y tienen tendencia a la venganza cuando se sienten ofendidos. Hacer daño a otras personas puede hacer que se sientan más poderosas y que perciben que tienen el control de la situación. Los psicópatas, por el contrario, suelen ser más selectivos y no presentan tendencias sádicas por lo general. Cuando alguien trata de ofender a un psicópata éste reacciona con indiferencia o alejándose de la situación. Y si consideran que algo es injusto pueden exigir venganza pero ésta siempre será controlada y minuciosamente preparada. Un psicópata también puede torturar a alguien para poner a prueba sus límites pero el objetivo no es dañar por dañar y su función es más bien incidental. En cuarto lugar diferencias respecto al miedo al rechazo y al fracaso. Las personas narcisistas tienen un gran miedo al fracaso al rechazo y a no ser considerados lo suficientemente buenos en alguna tarea. Sin embargo los psicópatas suelen ser valientes y arrojados y no suelen tener sensaciones de miedo o de ansiedad en situaciones que implican cierto riesgo de fracaso. En quinto lugar otras diferencias generales. Los narcisistas tienen una característica peculiar que suele provocar desagrado en las personas de su entorno y es su tendencia a dramatizar y a comunicar sus sentimientos de forma exagerada. Si algo les ha molestado o les ha disgustado no tardarán en hacerlo público y en exigir una reparación ya que se sienten muy cómodos en el papel de víctimas. A los psicópatas en cambio no les gusta demasiado el drama más bien les aburre y no tienen ningún problema en mostrar su indiferencia y su frialdad ante este tipo de situaciones ya que no les importa lo que otros piensen de ellos. No obstante la facilidad con la que un psicópata manipula y explota a los demás usando artimañas y una falsa apariencia es un problema a la hora de poder conocer sus verdaderas intenciones. Soy Antonio de Vicente si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.